¿Qué es el proyecto de los libros? ¿En qué consiste esta iniciativa? Pero igualmente yo charlaré con ellos. Después de conocer estos cuatro proyectos o tres proyectos, los que sean de la mesa, se interpelarán entre ellos también. Luego tenemos también, como ocurrió el año pasado, unos proyectos que se van a explicar también. Aquí lo hemos denominado de tapeo. Nos vamos a ir de tapeo con proyectos que también van a aparecer aquí y que durante cinco minutos, de una manera mucho más resumida, nos contarán en qué consisten. Y al final entraréis vosotros también en juego porque vosotros también tenéis deberes, que es el hecho de que os vamos a ofrecer la posibilidad de que charléis con todos ellos, que preguntéis, que podáis resolver cualquier duda o curiosidad que tengáis sobre sus respectivos proyectos. Luego tomaremos un café, nos iremos a comer, habrá magia, habrá un montón de sorpresas, o sea que espero que lo paséis muy bien. Primera mesa. La primera mesa lleva por nombre fuera de carta. Lo comentaba también en sus palabras Óscar Sáenz de Santa María. Esta primera mesa nos habla de proyectos que hemos agrupado de manera afín, lo veréis en cada una de ellas. En este caso son proyectos que tienen, entre otras particularidades, el hecho de que fomentan la lectura en lugares, vamos a decir, un poco insólitos, porque efectivamente hablamos de temas como proyectos en el desierto, proyectos en un bosque, en un taxi, en bares, en fin, en lugares realmente originales. El primer proyecto que presentamos lleva por nombre Sembrando lecturas en el desierto, con Bubisher. Nos acompañan Liman Boysha, que es escritor y presidente de la Asociación de Escritores por el Sáhara. Nos acompaña también Susana Dan, que es directora de la Biblioteca Pública Hans Christian Andersen de Mejorada del Campo, directiva también de Bubisher y voluntaria en la formación de bibliotecarios saharauis. Y nos acompaña también Inés Aparicio, que es voluntaria y vocal de la directiva de Bubisher. Vamos a ver el vídeo. ¡Suscríbete! 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 El mi corazón Mano con mano Buscando el bubisher Mano con mano Buscando el bubisher Fíjale el vahid Fíjale el bubisher Fíjale el vahid Fíjale el bubisher Mano con mano Buscando el bubisher Mano con mano Buscando el bubisher Laidif laidil laudil bubisher Laidif laid Buscando el bubisher Mano con mano Buscando el bubisher Mano con mano Buscando al Bugashir ¿Cómo se siembran lecturas en el desierto? Bueno, de muchas maneras, la verdad Aquí tenéis micros para que vayáis cogiendo a medida que vayáis De muchas maneras y sobre todo me gustaría explicarle a la gente ¿Qué es la palabra Bugashir? ¿Qué significa? Según una leyenda saharaui, el pajarito que habéis visto, blanco y negro En el desierto, cuando posa encima a Jaima, les anuncia buenas noticias Entonces, partiendo de esa leyenda, casi olvidada De que muchos niños ya no se acuerdan de ella La pusimos como nombre para el proyecto Yo creo que, mejor publicidad, no hemos encontrado ningún nombre Porque es un nombre que ya los saharauis conocen Y enseguida, en cuanto oyeron el Bugashir Se identificaron con el nombre Porque es un nombre rescatado de la tradición Antes que nada, me gustaría explicarles cómo surgió el proyecto De manera breve Y luego Susana e Inés explicarán también los detalles del proyecto Y cualquier pregunta que se nos hace la iremos explicando Entonces, curiosamente, el proyecto Bugashir no empezó O sus primeros inicios no empezó como un proyecto de fomento de la lectura Sino que algunos escritores españoles, gente de la cultura Que había ido de visita a los campamentos refugiados Conocieron a algunos escritores, poetas saharauis Que escribían en español Que éramos desconocidos Entonces, ellos quisieron darnos visibilidad aquí en España Y trabajaron mucho para difundir nuestros libros Tocaron muchas puertas Y con mucho esfuerzo personal Pusieron incluso dinero para publicar libros Entonces, el primer libro que se nos publicaron Fue con el nombre Bugashir Poesía saharaui contemporánea Y el nombre también, el libro tuvo mucha difusión Y el nombre fue Todo el mundo lo fue comentando, ¿no? Qué significaba, ¿no? Y ese nombre luego nos dio también pie para difundirlo aquí en España Decía que era importante para ellos que se conociera lo que escribían los saharauis Porque hay que tener en cuenta que nosotros, el pueblo saharaui Somos parte de la historia de España Quiera España o no, ¿no? Porque fuimos colonia durante 96 años, ¿no? Y siempre hemos querido defender la lengua española Como un elemento de identidad nuestro, ¿no? Porque estamos rodeados de vecinos que también, a pesar de las lenguas que hablan autóctonas Tienen el francés como lengua prácticamente oficial En Argelia, en Marruecos y en Mauritania Entonces nosotros con esa relación que hemos tenido con España Queríamos mantener la lengua española como lengua Como un elemento de identidad que nos diferencia a nuestros vecinos Entonces en la escuela siempre se ha dado el castellano como lengua oficial Y los escritores saharauis que hemos estudiado Como en mi caso, como otros en Cuba o en otros países Hemos tenido la lengua española como algo muy importante Entonces ellos han intentado en España difundir nuestra literatura Y a raíz de eso, después de lograr ese paso Pensamos que por qué no llevar la lectura y los libros a los campamentos refugiados saharauis Yo soy el presidente actual Pero el anterior, Gonzalo Moure Siempre explica que la idea de llevar un bibliobús a los campamentos refugiados Surgió de un niño en Pontevedra En un colegio que le preguntó Hablando él de su libro, un libro maravilloso que se llama Palabras Caramelo Que escribió Le preguntaron los niños Qué necesitaban los niños saharauis Y él estuvo explicando muchas cosas Necesitan alimentos, medicinas Pero qué podemos nosotros hacer por ellos Dijo un niño Pues por qué no le llevamos un bibliobús Y ahí partió esa idea Aunque la idea también germinal De las dos personas que yo siempre llamo Los padres fundadores de la patria del Buche Que son Gonzalo Moure y Ricardo Gómez Ellos siempre tenían la idea Y la defendieron en muchos institutos Y con la administración donde pudieron contactar Es que el Instituto Cervantes hiciera un instituto de español En los campamentos refugiados Que es una lucha que seguimos reivindicando Pero no se pudo hacer Se hicieron otras campañas De algunas autonomías como en Valencia Y otros de programas de lengua española Pero finalmente la idea de un bibliobús Cuajó Y fuimos tocando puertas Y Gonzalo Moure y Ricardo Gómez Lograron hablar con el gobierno vasco En la época de Juan José Ibarreche Y ellos financiaron un bibliobús Y fue el primero que se bajó Además justamente aquí en Retiro Lo presentamos el 24 de septiembre del 2008 Es decir, prácticamente hace 10 años Entonces ese bibliobús recorrió toda España Y bajó hasta los campamentos refugiados Y fue el primer bibliobús Que recorrió todos los campamentos Y fue un éxito tremendo Tanto es así que nos obligó A pensar en una biblioteca fija Y con mucho esfuerzo Recogiendo euro, euro Igual que el chelo dice Partida a partida Pues nuestro proyecto Fue recogiendo euro, 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 euro Y la verdad que tuvimos No hubiéramos ni soñado construir Una biblioteca fija Si no fue gracias a la ayuda De librerías en Hueya Que fueron varias librerías Que nos donaron 10.000 euros Y gracias a ese dinero Más lo que hemos podido recobrar Construimos la primera biblioteca fija Que le llamamos el nido del pájaro El nido del bullshit Y durante estos 10 años Hemos ido trabajando Sobre todo con escuelas Con niños En una campaña de sensibilización Para que ellos vieran Que los campamentos refugiados Saharau y los niños Las niñas que viven ahí Además de lo duro que es vivir En un campo refugiados También necesitan Tener una biblioteca Porque fijaos Antes del 2008 No había ninguna biblioteca En los campamentos refugiados A pesar de llevar ahí Más de 30 años Y gracias a ese bibliobús Y a todo lo que han llegado Posteriormente Hemos podido hacerlo Gracias sobre todo Al trabajo con niños En escuelas En charlas Ellos cuando llegaba Gonzalo Moury O Ricardo Gómez O cualquier escritor O Susana O Inés Es decir En todos los institutos de España Hemos realizado charlas Con niños y niñas Para sensibilizarles Sobre el proyecto Y ellos mismos Haciendo actividades Recogiendo un euro Veinte y treinta Con ese dinero Hemos podido actualmente Construir tres bibliotecas La cuarta acaba de terminar Y nos falta una Porque son cinco Campamentos refugiados Y queremos que cada uno Tenga un bibliobús Y una biblioteca Pues el bibliobús Lo que hace Es recorrer las escuelas Que hay en cada campamento Y por la tarde Hacer una especie De club De lectura Con los niños Porque nuestro sueño Es que algún día Esos niños y niñas Que algunos de ellos Y ahora tienen Una experiencia lectora De diez años Pudieran escribir Sobre la causa saharau O sobre lo que quieran Pero al menos Tener la posibilidad Entonces Antes del 2008 Ha habido Asociaciones Que han llevado libros A los campamentos refugiados Pero bueno Las han llevado ahí Muchos libros Que aquí no servían Realmente Entonces ellos Los han llevado ahí Y los saharauis Como una cultura oral Tenemos una concepción Del libro Casi sagrada Los pocos Que tenía la gente Los guardaban En un baúl En una tela Y cuando alguien Los iba a leer Los sacaba Con mucho cuidado Los ponía Y la gente Alrededor de esa persona Entonces cuando llegaron Esos libros Las autoridades saharauis Las guardaron En un almacén No, no Porque los niños Podían estropearlos Y casi nadie los leía Nosotros quisimos romper Con esa idea Y de que los libros No, no Hay que leerlos Y no cualquier libro Son libros de calidad Así que el proyecto Funciona bastante bien Y yo dejaré A mis compañeras Para que les desarrollen Más sobre el proyecto Les dejaremos un poquito Solo Lo has explicado muy bien Solo sí De manera breve Sí que me gustaría Que nos contarais El papel del voluntariado Un poco como funciona Así de grandes rasgos Porque luego ya veréis Que tendremos tiempo De profundizar más Bueno, buenos días a todos Gracias por tenernos aquí Y bueno Yo soy Inés Y llevo 10 años Desde el principio del proyecto Como voluntaria También muchas épocas Ahí en los campamentos Así que supongo Por eso estoy aquí Y el tema de los voluntarios Desde el principio Pues como todos Los que tenéis aquí proyectos Ya sabéis cómo funciona Ensayo-error Cometimos muchos errores Más en otra cultura Llegamos el primer año Bibliobus Todos contentos ¡Buah! Lo tenemos todo hecho Error Llegaron los primeros voluntarios Y claro Aquello fue un poco caótico Estuvo muy bien Para dar a conocer el proyecto Pero nos dimos cuenta Que no podíamos seguir así Porque no íbamos a avanzar O sea Al final Íbamos a ir A pasar un rato El que viniera Entonces decimos No, esto hay que cambiarlo Actualmente tenemos 14 trabajadores En el Bubishare Formados por bibliotecarias Y cuál es la dinámica Que seguimos para los voluntarios Escriben aquí en España Y presentan un proyecto Ya no vale eso de Bueno, voy Voy y ya veo lo que hago Entonces sobre todo Tenemos un perfil de voluntarios Bibliotecarios Profesores Pero mucho más Que es lo bonito del Bubishare Ahora que las jornadas Tienen esta temática Yo recuerdo Voluntarias que eran cocineros Que se fueron Eso sí Siempre les pedimos Que tienen que hilar con la lectura Que hagan como quieran Hagan los talleres que quieran Pero siempre tiene que tener ese hilo Para enganchar Sobre todo Población adulta Población joven Es la que más se nos escapa Como decía Limán Ya hay una generación O sea A mí me hace mucha gracia Ir por los campamentos Yo te conozco ¿Cómo me conoces de qué? Un tía rajo así Sí, sí, sí Vosotros veníais Cuando yo estaba En no sé qué colegio Entonces, ¿qué pasa? Esa gente O les trae otros talleres Que les puedan motivar O los perdemos Entonces esta voluntaria Hizo taller de cocina A través de la lectura ¡Buah! 30 personas Hacemos taller de escritura 10 Entonces, bueno Estoy buscando Esos recovecos Y actualmente Estamos entre 15 20 voluntarios al año Y siempre, siempre Esos proyectos Tienen que pasar Por mano De nuestros compañeros Saharauis Y son ellos Porque son los que están ahí Todo el año Quien da el visto bueno Dicen No, bueno Esto está bien Pero bájale el nivel Porque los niños no tienen Y un poco eso es Susana Te dejo añadir algo Si quieres Antes de pasar Al siguiente proyecto Han ocupado todo el tiempo Hola Bueno Dentro del grupo Miembros del BUBISER Hay una parte Que somos como una subcomisión bibliotecaria Ahora mismo somos siete personas Las que componemos ese grupo Y lo que nos encargamos básicamente Es de supervisar los fondos Que llegan a los campamentos La razón es que Hay que tener Un fondo muy seleccionado Para que realmente sea servible Que no sean las cosas Que hacemos limpieza en casa Las que mandamos para allá Como muchas veces dan ganas A los donantes Sino que todo el fondo Que llega Ya que es tan costoso El poder trasladarlos hasta allí Sea realmente un fondo de calidad No solamente de calidad literaria También de nivel de lectura O sea No hay que olvidar Que estamos trabajando Con chavales saharauis Que bueno Algunos conocen español Otros no Y que es necesario Que tenga un mínimo nivel Que pueda ser comprensible Luego otro de los factores Que nos interesa Es por ejemplo La temática Aparte de la literatura de creación O lo de los libros de materias Que puedan ser muy interesantes Hay que tener en cuenta Que sean libros Que no tengan ningún tipo de localismo A nosotras cuando llegamos A dar el primer curso de formación A las bibliotecarias Allá al resto del personal Que se iba a hacer cargo De las bibliotecas Y los bilbebuses Llegamos entusiasmadísimas Con un libro que nos encantaba Que era el de Olivia No sé si conocéis A la cerdita famosa esta Con mil historias Para contar a los niños Y claro Ellos no querían saber nada De aquella cerda Que no tenía nada que ver Con su cultura Y de la que estaban Horrorizados Es que aquí está una de ellas Y bueno Este tipo de cosas Ahora mismo Ahora mismo Como ha dicho Limán Hay una biblioteca En cada campamento Excepto en uno Bibliobuses En todos Se trabaja El fomento de la lectura Con contadas de cuentos Por parte de los bibliotecarios Que se hacen cargo Allí del trabajo Y yo creo que Es un proyecto Que tiene mucho futuro Aparte de los que queden por construir Y de los bibliobuses Que queden por llegar Es seguir trabajando Con ganas Y entusiasmo Seguro que sí Vamos por el segundo proyecto Decíamos al principio Que la lectura Leer alimenta Pero también da vida Y de eso va precisamente Este segundo proyecto La lectura da vida Gracias a la Biblioteca Pública Municipal Eugenio Trías Donde estamos precisamente Nos acompaña Fernando Medina Díaz Bibliotecario De la Biblioteca Pública Eugenio Trías de Madrid Y nos acompaña también Pilar Herrero López Herreros López Supervisora de la Unidad de Oncología Del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús Que yo paseando He visto que está justo Aquí enfrente ¿Verdad? Está aquí al ladito Bueno Vamos a ver el vídeo Y sabemos un poco más De qué va este proyecto Bueno Nosotros estamos en un espacio privilegiado Pero empezamos a ver Por nuestra proximidad Con el Hospital Niño Jesús Un tipo de usuarios especiales Que mostraban padres y niños Unos rasgos de haber pasado Algún tipo de enfermedad Principalmente oncológicas Entonces nosotros decidimos Salir de esta maravillosa pecera Y lanzarnos Nos pusimos a pensar Qué podíamos hacer Y entramos en el hospital La primera actividad Por ejemplo Que yo hice Con Marta Con mi compañera Pues Lo hice con mascarilla Las gafas Enseguida Se llenaron de bao Yo no había escuchado Nunca mi voz A través de una mascarilla Y con un niño Que además estaba En unas condiciones Realmente muy malas Tuvieron que venir A ponerle anestesia A los 15 minutos Yo estaba deseando Seguir corriendo Y mi sorpresa Que el enfermero Le preguntó al niño Si quería interrumpir La actividad Y el niño dijo Que no, que no Que quería continuarla Para Cristian Empezamos diciendo Que es niño de 3 años Entonces El poder leer Él no sabe leer Pero las ilustraciones Los libros Les vienen muy bien Y cuando han estado Ingresados Les facilita mucho El pasar el rato Porque no se puede mover No tiene movilidad No pueden jugar Como los demás niños Entonces los libros Les ayudan muchísimo La vida del paciente Ongológico No solo tiene que ser La vida sanitaria Sino que todas las personas Que quieren cuidar A ese paciente Y que aportan Su granito de arena Para que su vida Sea lo más normal posible Y aumentar esa calidad De vida del paciente Pues ahí también estáis Vosotros incorporados Para mí Lo que ha supuesto Es darme cuenta De que realmente Escribir merece la pena Me ha cambiado radicalmente La vida Siempre he escrito Porque creía Que la literatura Podría tener un fin social Pero nunca lo había visto De una manera tan directa Y no solo tiene un fin social Tiene un fin humano Y un fin curativo La literatura Nos permite sanar heridas Porque nos ayuda A mirarlas Desde otro lugar Lo fantástico De estos proyectos Es que todo el mundo Sale beneficiado Porque no es solo una cosa De los niños Los escritores Los bibliotecarios Los médicos Las familias ¿Se oye? Sí Eso es algo que Fuimos viendo Con el paso del tiempo Que realmente Lo increíble Y lo ideal Era involucrar A toda la comunidad Del libro Y que todos teníamos Cosas que decir Cosas que hacer allí Entonces bueno Empezamos con Con Tirando bueno De 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 Amigas Un poco Que se dejan liar Como fueron Maite Que está por aquí Maite Malagón De lo que leo Como Esther De Kirikui la bruja E involucramos A escritores Fernando A través de lo que leo A la librería Kirikui Han entrado Más librerías Más autores Bueno de lo que luego Hablaremos más adelante Y Es que es Yo recuerdo Cuando hablábamos Al principio Con Con Pilar Porque por ejemplo Con oncología Siempre Bueno Tienes ahí cierto miedo ¿No? Porque además Varios de nosotros Tenemos niños pequeños Y Entras y Es duro Y luego Ella nos decía Es que te dan la pila Es que ellos Te dan mucho más De lo que De lo que tú Les puedes ofrecer a ellos Y es que es verdad Es verdad Hay días que son complicados Pero La mayor parte del tiempo Sales con una sonrisa Y Es alucinante Lo que te pueden hacer Porque Pilar Lo que sí es verdad Es que la lectura Da vida A esos niños Desde luego También Completamente de acuerdo Da vida Yo la verdad es que Lo primero que sí que quiero agradecer Es a la biblioteca Y a Fernando Y a todos los que han trabajado con él Es que han llevado una ventana más de luz A nuestros pacientes Yo hablo por oncología Por los pacientes oncológicos Porque es aquí Bueno pues donde estoy yo trabajando Pero igualmente Y además es que sé también Por los pacientes de psiquiatría Es decir Cuando son enfermedades Que tienen cierta cronicidad Que además dependen mucho Del sistema sanitario Dependen mucho de los hospitales Pues porque tienen asistencias continuas Muchas frecuentaciones A las consultas De la hospitalización En todas las edades Desde que son recién nacidos Que podemos tener niños Con una semana de vida Y bueno ya están diagnosticados De una enfermedad oncológica Hasta pacientes de 18 años Entras en un mundo Donde durante un tiempo Y de forma temporal Sí que empiezas a depender De personas Que son ajenas a tu familia Y a tu ámbito Y a tu entorno Gente que va a vestir de blanco Que te dicen ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que comer? ¿Cómo tienes que salir de la habitación? ¿Mascarilla o no mascarilla? Entonces cualquier actividad Que nosotros lo vemos casi a diario Cualquier actividad Que sea extrasanitaria Y que desde luego Les beneficia Nosotros lo vemos Les beneficia diariamente Pues porque Porque están haciendo Cosas y actividades Que están haciendo Sus iguales Fuera del hospital Entonces pues para ellos Es un aliciente Y un estímulo de vida Importantísimo Eso en primer lugar Y en segundo lugar También quiero Quiero recalcar Lo que bueno Pues lo que has dicho Que el beneficio es mutuo Es decir Cuando entras a un hospital Y ves Y ves las historias familiares La verdad es que te cambia la vida Y con todo el miedo Que vas a una sala De hospitalización A una sala De oncología pediátrica Pues sales reforzado Pues porque te cambian Muchas cosas de la vida Porque además Es que cada día Y cada día recibes Todo el agradecimiento Todo lo que puedes hacer Por los pacientes Y las familias Y para cualquier persona Ya no te digo sanitario Cualquier persona Que quiera ayudar Que quiera cuidar Pues la verdad es que Es un estímulo importante Tendremos tiempo Tendremos tiempo de hablar más Con las preguntas Que seguro que os van a hacer Toda la gente Que está hoy aquí con nosotros Os vamos al tercer proyecto Sugerente título Libro pincho Esto en una sesión Gastronómico literaria Como esta suena muy bien Es una iniciativa creada En 2010 Y para saber lo que es También pues bueno Debemos dirigirnos A precisamente A la editorial La uña rota Nos acompaña Carlos Rodríguez Que es editor De la uña rota Y nos acompaña también Juan Francisco Martín Llorente Que es el propietario Del bar Chut de Segovia Vamos a ver el vídeo Hola Bienvenidos al espacio De la editorial La uña rota Es un espacio Que abrimos hace Dos años prácticamente Aquí en el centro histórico En el casco histórico De Segovia Estamos en Segovia Segovia es una ciudad pequeña Patrimonio de la humanidad Y aquí estamos Para hablar del libro pincho Segovia también Es una de las ciudades Digamos Con más fama gastronómica A que se viene A comer cochinillo y cordero Y pensamos Que había que hacer Un buen variedaje Entre literatura y comida Y lo que es comer Por eso Usamos un binomio Fantástico Como diría Rodari Y pensamos en el nombre Del libro pincho El libro pincho Ya puede dar a entender En qué consiste este proyecto La idea era hacer Pequeñas píldoras literarias Sobre todo de textos clásicos Que hablaran de la gastronomía De la gastronomía Del vino Del buen comer Etcétera Y con la idea De que se dieran los bares Como si fueran a tapa Aquí en Segovia Como en otras ciudades de España Pues se dan tapas Se dan tapas Con una consumición Y en este caso Hablamos De que se diera Como Aparte Del café De la cerveza Del vino Del té Que te tomaras Del agua con gas Pues ponerle Aparte El pincho de tortilla Pues una tapa Una tapa literaria Un libro pincho Y en ese sentido En el año 2010 Empezó esta aventura Son como Cuatro libros pinchos distintos Una dedicada Digamos Como este Malditos al agua Dedicada al vino Por camiseria Dedicada al cochinillo Uno de los platos De esta ciudad Que se más come en esta ciudad Carno pescado Que son textos De Julio Camba Y Gregerías De Ramón Gómez de la Serna Dos humoristas Y buenos escritores Del siglo XX Y con recetas De Da Vinci En este caso Sobre Sobre Recetas Que hizo Y cocinó En los tres caracoles Antes de ser despedido En este caso Seguimos con Ya en el año 2016 Cuando Que se dañó Cervantes No hubo dudas De que había que hacer Unos libros pinchos Dedicados a Cervantes En este caso Contienen textos Y obras de Cervantes Siempre son textos cortitos Textos que Como por ejemplo Este que dice Come poco Y cena más Poco Que la salud de todo cuerpo Se fragua En la oficina del estómago Que le dice En el Quijote En este caso Está dentro De la oficina del estómago Dedicado a la comida Las ermitas de Baco Al vino Y estos Que se llaman Badulaques Enredos Y revoltillos Que son consejos Que le da Quijote A Sancho Sobre cómo comportarse Por último Este año Hemos hecho Dos libros pinchos distintos Uno Dedicado a Buñuel Que son los bares que amé Donde habla un poco De cómo De cómo considera Que debe ser un bar Un texto con mucha gracia Que incluye al final Una receta De cómo hacer Su famoso dry martini Y por último José Torrilla Porque se ha cumplido El bicentenario De la nacimiento José Torrilla Y el ayuntamiento De Valladolid Pues nos Nos invitó A hacer un libro pincho Dedicado a A José Torrilla Son textos Libritos Libro pinchos Ilustrados por Ilustradores de categoría De cierta De renombre Relevantes Como por ejemplo Este caso Son los de Quique Palomo En este Osundan Montero Galán Y este último Este Oscar de Lamo Digamos que en Segovia Siempre ha participado De una forma muy activa El ayuntamiento de Segovia Dentro de lo que es La Concejalía de Cultura Y en este último Que hicimos Una serie de bares Que conformaron Una especie como de Como club A favor de la cultura De los bares Y decidieron poner dinero Para justamente Ellos repartir El libro pincho A las personas Que se acercaran A consumir algo En sus bares Y dicho lo cual Bueno Este es el proyecto Que esperemos Que tenga larga vida Y se siga Haciendo cada 23 de abril El día del libro ¿Y qué pasa Cuando llega el cliente Al bar Pide una cerveza O lo que sea Y le dais Un libro pincho La cara que pone Yo he hablado demasiado ya Así que Veo que he hablado demasiado Bueno Primero Después de estos dos proyectos Que he visto tan interesantes Nos toca la parte más lúdica La cara que ponen Normalmente es ¿Esto qué Esto se come? Lo tengo que leer No es obligatorio Lo puedes dejar en casa Lo dejan ahí Lo van ojeando Y siempre acaban Con la misma frase ¿Tienes más? Hay que decir también Que bueno Este año hemos hecho Uno nuevo Porque esto se hizo Hace unos meses Y que se llama El cocinero Chichibio O Kikibio Si lo dijeron italiano Y tiene que ver Con un cuento Del de Camerón Bueno Este es el que ha salido En el día del libro Del 2018 Porque es justo Se reparten El día del libro Y días Alrededor del día del libro En ese sentido Estamos muy agradecidos No solo a Segovia Cultura Habitada Que es la consejera De Cultura de Segovia Por financiar el proyecto Sino también a los bares Que poco a poco Se van sumando A la iniciativa El primer año Que empezamos a hacerlo Fue con el de Buñuel El año pasado Fueron 16 bares Este año son 20 Más una clínica veterinaria Que le gustó mucho Y se empeñó Y se empeñó En pagar su cuota Para entrar dentro Del club Y lo curioso Es que aunque no Fue una coincidencia Pero sale una grulla Con Como podéis ver aquí Si lo veis Una grulla Con una muleta Y bueno Que de alguna forma Sí que pegaba Con la clínica veterinaria De modo que estaba bien así Y la cuestión es esa Que estos bares Se están implicando Porque fue un fallo Igual que hablaban antes De que hay errores Fue un fallo Que detectamos desde un principio Cuando en 2010 empezamos Luego hubo 6 años Hasta que se volvió A hacer el siguiente 6 años En 2010 Había unas condiciones sociales Muy diferentes La de ahora En 2016 De alguna forma Empezamos de nuevo A recuperarnos Económicamente Por así decir Y empezamos de nuevo Con hacer libro pinchos El fallo que detectamos Fue que Que los bares Porque lo repartían Instintamente Indiscriminadamente A los bares Y no sabían lo que era No sabían como venderlo Como ponerlo Como Y así que Decidimos Pues contar con bares Erectos De la ciudad de Segovia Intentando que sean Como bares de referencia De la zona Para que Se implicaran Pagaran por ello Una cuota Que yo creo que es pequeña Podría decirme que no Pero yo creo que es pequeña Y de hecho Tenemos que subirla Y de esa forma Conociendo el proyecto Lo han hecho Mucho más Amable A la hora de repartirlo Porque es eso Hay quien ya lo conoce Y va por él Y hay quien no lo conoce Y pregunta La cuestión es que Es que se diviertan Leyendo en un bar Mientras están tomándose algo Y Juan Francisco Cuando llega el día del libro El cliente habitual Ya lo espera Si los parroquianos Este año también Vamos a tener libro pinchos De hecho Yo cuando lo recibo Lo primero que hago Es guardar Unos cuantos Para mis empleados Y para los parroquianos Más electos Porque si no me matan Pues alguno no pueda ir Esos días O por lo que sea O sea Además Como bien descendiente De diógenes Siempre guardo alguno Para el futuro De alguien especial Que lo quiera No hombre Nosotros reivindicamos El bar Mucho como punto de encuentro Como punto de información Yo cuando monté el bar Hace 24 años Lo primero que compré Fue una máquina registradora Y lo segundo Fue un tablón de anuncios Y una pequeña estantería Para poner libros Y comis Para que la gente Por lo menos esos ratos Pudiera tenerlos O sea Todos los bares Son muy variados Como ya he dicho Hay cafeterías Hay restaurantes Hay bares más de noche E incluso ese gran invento Que son las librerías Con cafetería Con lo cual Ya lo tenemos todo Muy bien Y la aceptación Está muy bien La primera fue la mejor Porque era gratis Que siempre sabemos Que la primera es gratis Pero vamos Yo creo que la satisfacción De la gente Es muy curiosa Lo que tú comentabas Antes Ver las caras Cuando lo ven Luego se les queda pequeño Se quieren más Claro Bueno Como veis Lo comentábamos al principio El tema de fomentar la lectura Funciona en cualquier lugar Hemos visto que evidentemente Se lee en el desierto Se lee en los hospitales Se lee en los bares Y también se puede leer en los taxis Y ahora vamos a hablar precisamente de eso De este cuarto proyecto Que se llama Bibliotaxi Lectura en movimiento Que lo organiza Easy Taxi Y la Fundación El Libro de Argentina Ellos están detrás De esta estupenda iniciativa también Por cierto Queremos agradecer El esfuerzo que han hecho Lo comentaba Oscar Sáenz De Santa María Por estar hoy aquí con nosotros Para poderlo explicar in situ Y no solo en streaming Sino que está aquí con nosotros Fiorella Di Fiore Pimentel Que es la directora de marketing De Easy Taxi Argentina Vamos a ver por eso también Un vídeo que nos ponga en situación ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver si lo he entendido bien Yo pido un taxi Me subo en el taxi En Buenos Aires O en la ciudad que sea En Rosario creo que también En Buenos Aires, Rosario y Córdoba Y Córdoba Y me encuentro con una especie De kit de lectura Sí, es así Primero teníamos muy poco presupuesto Por eso salgo en el vídeo Pero lo has hecho muy bien Sí, bueno Directamente ¿Sí? Bibliotaxi es un punto De encuentro De bibliotecas móviles Donde el consumidor O el usuario De Easy Taxi Que solicita el taxi A través de la aplicación Puede ser sorprendido Porque digo Puede ser Porque no son todos Los taxis los que los tienen Sino solamente 100 en la ciudad de Buenos Aires 50 en Rosario Y 50 en Córdoba Directamente No apunta solamente A nuestros usuarios Sino también A los pasajeros Comunes Que están en la calle Lo único Que los usuarios De Easy Taxi Pueden llevarse el libro Leerlo en su casa Y en el próximo servicio O cuando terminen el libro Pueden regresarlo O no Bueno, es que eso es importante Yo pensaba Empiezo a leer el libro Y ya me tengo que bajar Y tengo que dejar el libro No, me lo puedo llevar Si eres usuario de Easy Taxi Sí, sí Vale Y cuando pido un siguiente servicio Lo puedo devolver al taxi que sea Exactamente Esto fue muy impresionante Porque realmente En primera instancia Fue una idea Que se desarrolló en Sao Paulo Luego en Chile Ecuador y Colombia Y luego en Buenos Aires Junto a Fundación El Libro Le solicitamos solamente 300 libros Para que nos donaran Porque pensábamos Que era algo Una campaña más Por así decirlo Y realmente nos sorprendió Porque a los 10, 15 días De haber comenzado con el proyecto Ya se nos habían agotado Todos los libros Venían taxistas a la oficina A decir que querían ser parte del proyecto Que dónde estaban los libros Entonces lo que comenzamos a hacer Fue capacitar a ambos públicos Capacitar a los conductores Que realmente lo que buscamos Dentro de la empresa Por más que somos una empresa tecnológica Es apuntar a lo humano Y a lo cultural también Entonces siempre estamos Haciendo campañas de este tipo Y lo que hicimos Fue educar a los conductores Para que asesoren bien A todos los usuarios De su taxi Cómo funciona Cómo es el procedimiento Normalmente los pasajeros Al subirse al taxi Encuentran cinco libros Que están entre Para niños Todos de autores argentinos De hecho luego Les enseño Que traje allí Dos bibliotaxis Con ediciones Que Fundación El Libro Nos fue donando Como se nos salió de la mano O sea Fue una experiencia Que realmente Tuvo demasiado alcance Tuvimos que acudir A la compra de libros Porque ya era una campaña Que estaban dando Y nos lo fue requiriendo De que sí o sí Teníamos que tener Muchísimos más libros Y hasta el día de hoy Han sido tres mil libros Los que hemos donado A nivel nacional Que tú sepas En España No hay ninguna compañía De taxis De momento Que lo haya O que os haya llamado Para ver cómo funcionáis No No Por ahora no Pero si quieren Bueno espero que en el streaming Hay alguien que nos esté viendo En el streaming Que trabaje para alguna compañía Y se anime Porque me parece Una iniciativa estupenda Sí, sí Muy bien Ya conocemos Estos cuatro proyectos Ahora vamos a estar Un rato Tenemos 15-20 minutos Para poder compartir Un poco vuestras experiencias Os podéis interpelar Lo que queráis Yo os puedo preguntar Os podéis repreguntar Luego ya daremos La posibilidad Que también la gente Del público También participe Y pueda charlar con vosotros Para acabar De concretar Y de conocer mejor Cada una de vuestras De vuestras iniciativas No sé si alguno de vosotros Tenéis curiosidad Por preguntar al otro Y si no preguntaré yo ¿Alguien quiere? Yo tenía una pregunta Para la taxista argentina Sí, un momento No protestaron los taxistas Porque lo normal Es que el taxista Habla con el cliente Y hay una conversación ¿Eso se va a perder? No No se pierde Pero el tema es que En Buenos Aires Las distancias son muy largas De un lugar a otro Y normalmente El nivel de estrés Que se vive en las calles Es impresionante Entonces cuando vas Con el dispositivo móvil Estás pendiente De la hora Y qué tan tarde vas Porque normalmente Cuando te tomas un taxi Vas tarde Entonces lo que buscamos Es como De reducir el estrés En nuestros pasajeros Directamente Yo tengo una curiosidad Que os traslado A algunas de las iniciativas Y es Lo que tiene que ver Un poco con lo que le preguntaba Ahora también a Fiorella El tema de poder ampliar Perspectivas Es decir Por ejemplo La experiencia que hacéis vosotros Desde esta biblioteca Con el hospital Es una experiencia maravillosa Pero claro Siempre a uno le queda La sensación Bueno Y por qué no lo hacen Más bibliotecas Con más hospitales ¿Hay la opción De extender esta experiencia? Lo mismo digo Con el tema De los libropinchos En Segovia Yo quisiera en mi ciudad También poder ir A tomarme unos pinchos Y que me regalaran No sé si existe Esa posibilidad de ampliar Buena pregunta Es decir Realmente No había surgido Y había ahí Como una especie De ruptura Entre instituciones Culturales Sanitarias ¿Por qué? No sabemos Nosotros Tenemos la suerte De que el hospital Está enfrente Es decir Que realmente Lo veíamos Veíamos a los niños Que venían con sus familias Y lo único que hicimos Fue cruzar la calle Sí que es cierto Que sobre todo A raíz del premio Que nos dio La Fundación Biblioteca Social Que ha hecho El maravilloso vídeo Que habéis visto antes El proyecto Está tomando otra dimensión Por ejemplo Pues han contado Con nosotros Lectureando Estuvimos La Fundación Santiago Nos llevó a Argentina Para contarlo En Buenos Aires El año pasado Hemos estado En Alcalá de Henares Con bibliotecas De Andalucía Hay como Mucho interés Incluso Hay unas jornadas A final del mes que viene De bibliotecas De ciencias de la salud Y de hospitales Que también quieren Que vayamos a contarlo Y sí que nos estamos dando cuenta De que se va viralizando Es decir Empezamos con una librería Ya son cuatro librerías Que vienen Empezamos con un autor Que era Fernando Ya son más Los autores que vienen Más voces Son las que podemos aportar Y esa es la idea La idea es El que Hemos recibido Recuerdo también Nos escribieron Del hospital de Móstoles Preguntándonos Por ello Y bueno Yo creo que Sobre todo el mes que viene Además cuando vayamos A las jornadas Estas bibliomás salud Podremos poner Muchos puntos En común Porque a lo mejor También pueden surgir Las bibliotecas de pacientes En los hospitales Que no solamente Este la biblioteca Técnica Para los Para los Profesionales sanitarios Sino que realmente Hay una biblioteca Dinamizada Que pueda Además tener alianzas Con las bibliotecas De distrito Las bibliotecas Municipales Con agentes culturales Y Y dinamizarlo Carlos No seáis egoístas No lo dejéis todo En los bares de Segovia ¿Cómo hacemos Para trasladar Esa experiencia A bares de otros lugares? Bares o clínicas veterinarias Ahora lo abrirán Supongo ¿Sí? ¿Ahora? Hola, hola Bueno Tú ves hablando Y ya lo arreglarán Sí Es curioso Pero no es un Proyecto fácil De implantar En Segovia Empezamos en el 2010 Y tardamos seis años De nuevo Conseguir Financiación Para Para que se hiciera De nuevo El siguiente Que fue en el 2016 Y hay que tener en cuenta Por ejemplo Que el primero que hicimos Este que Os lo muestro Que se llama Maldita sea el agua Son cuatro De hecho pone uno de cuatro El siguiente Que fue el de Cervantes Fue uno de tres Lo pone también En el Ebro Pincho Y ahora dos últimos Es uno de uno Y bueno Esperamos no llegar a cero Pero la cuestión es que Es que Hemos intentado llevarlo Plantearlo a otros ayuntamientos Incluso a bodegas de vino Etcétera Gusta el proyecto Pero al final Se queda todo un poco En agua de borrajas Así que de momento Bueno Valladolid Sin embargo El libro del que Salía en el vídeo Cuando fue el aniversario Del nacimiento De José Zorrilla Así que nos ofrecieron La posibilidad De hacer un libro pincho Dedicado a Zorrilla Lo único que nosotros Solo maquetamos Y distribuimos Pero los contenidos Lo dirigieron ellos La propia organización De los eventos Del centenario Ha sido la primera vez Que hemos sacado esto Fuera de los bares de Segovia Pero bueno Mientras tanto Mientras sucede Que algún sitio Alguna ciudad Algún ayuntamiento Se anima Estamos trabajando en Segovia Que no es fácil Porque hay que Seguir avanzando Inés, Susana Limán Os hemos escuchado Muy atentamente Es un proyecto Increíble el vuestro ¿Qué hace falta Para llegar todavía A más niños Allí Con el pueblo saharaui ¿Qué necesitáis? Supongo que dinero Ya lo sé Pero si no es dinero ¿En qué os podemos ayudar Todos los que estamos aquí Todos los que nos están viendo Para poder ampliar Todavía más Este fantástico proyecto ¿Tenéis un micro? Bueno Realmente Como el objetivo Es crear bibliotecas Para crear lectores Y tener fondos interesantes Una de las maneras Que podemos contribuir todos Es donando libros Para hacerlos llegar allí La página del Buviser Hace referencia A libros ya seleccionados Desde España Para que realmente sean válidos Esa es una buena manera Maestros Profes de coles Son los que casi siempre Están dispuestos A realizar actividades Con sus niños Y contarles Quién somos Y qué es lo que estamos haciendo También es una buena manera De saber cuál es la realidad Que se vive allí ¿Voluntariado? ¿Hace falta voluntarios? ¿O hay suficiente? Siempre hace falta Bienvenidos Y otra cosa que quería comentar Que uno de los principios Del proyecto Es que el objetivo Es que se convierta En un proyecto Saharaui Con ayuda española En un proyecto español Hacia los saharauis Porque al final En el mundo de la cooperación Ya sabemos cómo funciona Y el objetivo Es darles la caña Y que ellos sean los que pesquen Entonces Hacemos asambleas anuales Y surgió la idea De bueno Está bien Para fondos Los colegios Por supuesto Tenemos también Socios Que si alguno quiere Hacerse socio Bienvenidos Pero dijimos El por qué no Editar libros Porque Si trabajamos con libros Yo creo que es mucho mejor A la gente Entrarle Vendiéndole un libro Que se lleva algo Que tiene coherencia Con el proyecto Que no Pues una camiseta O un pin Que también las tenemos Entonces El primer libro Que editamos Es este Que es Ritos de Jaima Un muy buen libro Para conocer un poco La cultura saharaui Y nos gusta que Todo sea como Un poco circular Entonces el autor De este libro Es Limán Moishe Que es poeta Y es un libro De antropoesía Entonces Él pone un rito Y bueno Está muy bien Para conocer un poco El pueblo saharaui Y el año pasado Se editó este libro Que nos gusta decir Que es un libro Democrático Porque se abre En vertical Y está en árabe Y en español En castellano Entonces este libro Lo hicieron en un club De lectura Los niños Y bueno Pues estas son un poco Las maneras En las que se puede Colaborar con el proyecto A través de la página Y toda la información Y a mí me gustaría Hacer una pregunta Para los hospitales Porque es verdad Que nosotros Trabajamos un poco Entre los entretiempos En el tomarte Pero en un hospital Ya son como palabras Mayores Entonces hay también Servicio para las personas Que acompañan A esos pacientes Porque muchas veces Son tiempos Largos Y puede ser interesante Si en una de las cosas En las que queremos Avanzar precisamente Es en Apoyar Y ayudar A los acompañantes A las familias Padres Y hermanos Porque hacer los hermanos También son los grandes olvidados Toda la atención La lleva el hermano Enfermo Y El otro Bueno pues también sufre El que A veces se le deja Un poquito de lado Involuntariamente Pero bueno Pues es que No hay un poco más remedio Y sí que queremos Pues alguna de las novedades Que tenemos para este año El empezar unos talleres Que el otro día Los tuvimos saliendo También con Pilar Unos talleres Para padres Y para niños En los que Bueno pues un poco Trabajar con ellos Los cuentos Cómo utilizar Las metáforas De los cuentos Para solucionar conflictos Para Bueno pues esto Para ayudarles En esos momentos Difíciles que están pasando También Otra cosa Que estamos pendientes De hacer Es talleres de relajación Para los padres Que la idea Es hacerlos aquí También en la biblioteca Porque ya que estás enfrente Pues no es lo mismo El hacerlo allí Como hacerlo aquí Es decir En el que ya rompes Tienes este entorno Tan increíble Tan maravilloso Y bueno pues si te permite Durante ese tiempo El poder Tener la cabeza En otro sitio Pues mucho mejor Pilar Tengo curiosidad Porque me expliques Un poco La reacción De los niños A mí me interesa mucho Con todas estas actividades Que se desarrollan allí Cómo lo viven Cómo lo sienten Pues ellos están encantados Desde el primer momento Que ven a aparecer A alguien Que altruista Y voluntariamente Están pasando Puede ser una hora O puede ser toda la tarde Pues al final Es que son lecciones de vida Cada día en los hospitales Y entonces Lo reciben bien Y luego nosotros ¿Cómo lo recibimos? Es que precisan Menos analgesias Duermen mejor Se encuentran mejor Mejor físicamente Es decir Que hace poco tiempo Organizamos uno de los talleres Que era Bueno pues Era un taller de maquillaje Para las adolescentes Que estaban ingresadas Y bueno pues Una niña Concreto 16 años Que lleva Dependiente De una perfusión De un opiáceo De morfina Pues fue la primera noche Que durmió A pierna suelta Y con una sonrisa De oreja a oreja Quiero decir Cualquier actividad extra Pues cómo lo ven Los personas sanitarios Pues que es Vamos Pues como la mejor droga Que podamos ofrecer En el hospital Bueno Conocemos ya un poco mejor Estos proyectos Creo que hemos tenido Un buen arranque De segunda jornada Lectureando Ahora vamos a abrir Una ventana más Para conocer dos Dos proyectos De una manera Mucho más resumida Que también se incorporarán Aquí a la charla Quienes estuvisteis aquí El año pasado Ya lo recordaréis Le llamamos Lectureando Express Hoy como la cosa Va más de gastronomía Lo que decimos Es que nos vamos De tapeo Y nos vamos a ir De tapeo Pues con un proyecto Que tiene que ver Con el ayuntamiento De Almería Más concretamente Con el bibliomercado Del mercado central De Almería La persona Que nos habla De esta iniciativa Es María del Mar Sicrevita Que es bibliotecaria Responsable De la biblioteca Municipal Cabo de Gata De la red de bibliotecas Del ayuntamiento De Almería Y creo que será Una presentación Con powerpoint Creo, sí Pues bienvenida No te voy a decir eso Para no ponerte nerviosa De que tienes cinco minutos Pero es que tienes cinco minutos Pero yo no te lo he dicho No, no, no Llevo ensayando tres días Muy bien Cinco minutos Vale A ver Ah, vale Bueno, como ha dicho Oscar Soy María del Mar Sicre Trabajo en la red De bibliotecas públicas Del ayuntamiento De Almería Y voy a intentar ser muy breve Gracias A ver Nosotros empezamos Pues como supongo Que la mayoría De las bibliotecas Con muchas donaciones De gente Que cada día Nos van llegando Libros, libros, libros Las bibliotecas son Espera un momento Muy pequeñas Y vamos aumentando Las bibliotecas de Almería No llegan a cien metros He llegado Y esto me ha dado una envidia Que moría Pero las nuestras Son muy, muy pequeñitas Y empezamos Bueno, que no sabíamos Qué hacer con los libros Una usuaria mía Me comentó Que en Barcelona Había un mercado Que dejaban allí los libros Pero que ni controlaban Que tipo Cruxing Pero sin control Al poquito tiempo En Iwetel Salió una noticia Del mercado de Fajardo Que habían puesto Una biblioteca pequeña Empecé a hilar Se lo comenté A mis compañeras Oye, ¿cómo lo veis? Bien Preguntamos Nos dieron Rápidamente Nos llamaron De Murcia De Santiago Contándonos Lo que hacían Presentamos un proyecto Se lo presentamos A la concejal Lo vio bien Y ala, parante Esto fue hace un año Entre que Bueno, ya sabéis El ayuntamiento Papeles Informes Más informes Buscan los muebles No hay dinero Un poco de todo Pero bueno Al final de diciembre Conseguimos que A ver Si es que Soy zurda Y me lío Los botones Ahora Bueno Conseguimos Llegar al puesto Al principio Nosotros habíamos pensado Que Hacerlo en un En un hueco Que hay en el mercado Y hacer una casita de madera Algo tipo Puestos más rústicos Pero la concejal Nos dice No, vamos a buscar Un puesto fijo Que sea más fácil De montar Que lo tengamos Y allí Y este fue Llegó navidades Y el puesto Estaba ocupado Por una ONG Recogiendo juguetes Así que Tuvimos que darnos Mucha prisa Y en una semana Montarlo todo No teníamos luz No teníamos wifi Pero bueno El mercado El día 19 Se inauguró El bibliomercado Y la verdad Es que desde el primer día Mucha gente Se pregunta ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué es lo que tenéis? Bueno, pues lo que tenemos es Principalmente La mesa de los libros libres Este nombre Lo hemos cogido de alguien Pero es que no No conseguimos recordar A quién lo hemos copiado Mientras nos pida dinero Por derechos de autor No te preocupes De alguien es Pues La mesa es muy fácil Con todas las donaciones Las casi 60 cajas Que teníamos Las vamos poniendo Poquito a poquito Las ponemos en la mesa La gente llega allí Se lleva los libros Nos deja libros Y siempre hay Siempre hay libros Siempre la mesa está limpia Pero siempre también hay En una caja que dejamos aparte Libros nuevos Es lo que mejor funciona La otra parte La gastronomía Estamos en un mercado Que mejor que un fondo de gastronomía Es pequeñito por ahora Hemos ido Son donaciones Y otros libros Que teníamos en la biblioteca Tenemos dentro de poco Compra de libros Así que esperamos Mejorar Nuestros usuarios Bueno Hay gente que todos los días Todos los días Se pasa por el puesto A ver qué hay de nuevo Todo No hay No falla Hemos Hace una semana Que ya tenemos Un puesto oficial De book crossing Vamos Llevamos muy poquito tiempo Así que no sabemos Cómo Cómo va a funcionar O cómo Pero creo que Que irá bien Y nada Os quería presentar A mis compañeras Porque esto va De que Los lunes que teníamos libres Hemos dejado de tenerlos libres Para poder ir al mercado Y repartirnos No tenemos personal Así que nos tenemos que repartir Entre las cuatro que estamos Y ya está No me he pasado Lo has hecho muy bien María del Mar Lo has hecho muy bien Muchas gracias Seguimos ahora Seguimos ahora con este Segundo tapeo Y nos vamos ahora Con la Asociación Cultural Pizpirigaña Para que nos hablen De lecturas en el bosque Lo comentábamos al principio Lo de que hay muchos sitios Donde fomentar la lectura Y lo va a explicar Ana Llorente Jabaloyes Que es socia De la Asociación Cultura Pizpirigaña Creo que hay un vídeo Pero yo te dejo Que tú sea quien lo organices todo ¿Vale? Muchas gracias Como era de lecturear Pues yo voy a leer Porque si no Amaya No iba a poder cumplir Los cinco minutos de rigor Así que Óscar Allá voy El lugar Es Arenas de San Pedro La magia Se produce En el bosque De Río Cantos En la Sierra de Gredos Y es el bosque El que se convierte En el lema De cada año El nombre Pizpirigaña La RAE Dice Que es un juego De muchachos Añadiríamos Somos también muchachas Que consiste En pellizcarse Suavemente Las manos Unos a otros Y recordemos aquí Que Nietzsche Nos dice Que no hay nada más serio Que un niño Cuando juega La voz La pondré yo Y querré servir De eco De un trabajo colectivo Que expande Las ramas De esos árboles A todas las comunidades Autónomas Somos ya Unas 250 personas Que iremos llegando Desde hoy jueves Porque empiezan hoy Para trabajar Y trabajar con los niños Del Valle del Tietar Hasta el domingo Que finalizan Las jornadas Se articulan En torno a conferencias Para todos los asistentes Talleres en espacios Más recónditos Y para un número De personas Más limitado También estos talleres Microambientaciones Durante todo el día Las noches Son para dejar entrar La música Y el teatro Y la entrega Cada año Del premio Pep Sempere A un proyecto De lectura singular El claro del bosque Es Federico Martín Nebras Que es capaz De que todo ello Configure De una manera Armoniosa Una limpia estructura Matemática Que consigue Que el aire Tiemble Ahora El vídeo Que vamos a ver Tengo que agradecer Porque la composición De la música Es de José Ángel Corral Y la interpretación Es de él Y de José Manuel Rodríguez Ibáñez Y ya lo podemos ver La calidad Tal vez no es muy buena Pero el contenido Es poderoso Yo querría Poder transmitir aquí Lo que no se sabe De la asociación A la que pertenezco Lo que no se puede ver En la web Eso que ni siquiera Se puede intuir El olor umbroso De esos bosques Me gustaría Golpear con imágenes En el ojo de la luna Cada año El bosque es el centro Así El título Da cabida Al infinito Las moradas Del bosque infinito En los claros del bosque Por los sueños del bosque Cuando el libro Era un bosque Ciertos días Con sus noches Habito en el bosque Los labios del bosque El bosque dentro de mí He agrupado Las imágenes Por temáticas De lo escenográfico Que es el bosque A su utilería Que es la manera De cuidarlo De embellecerlo Aún más Para prepararlo Para el encuentro El cuidado exquisito En el detalle Aunque exista ya Una escenografía Natural y salvaje Si nos fijamos bien Podremos ver A los personajes Mágicos Que habitan El bosque El bosque Los duendes Que nos ayudan Decir a Benjamín Prado Que las personas Preciosa De Jorge Guillén Que dice Que un poeta En los cuentos En los cuentos de hadas Estas jornadas Se celebran Cada año El primer fin de semana Del mes de junio Que llega siempre Entre soles y lluvias Trae olores a castañas A cerezas del valle Con vibrantes ensoñaciones Que produce el sonido De las aguas del río Que todo lo envuelve Con su rumor de agua Arrullándonos Con esa musicalidad Y produce Una conmovida vibración Del aire El valor de la ilustración La lectura de la imagen La lectura del ojo El ilustrador Que acompaña Ya desde el primer recorrido Preliterario Que predispone al niño A ir de la imagen A la palabra De la palabra al texto Del texto a la historia Imágenes que nos ofrecen Como un caligrama Una primera aproximación A la lectura Que haremos este año Estoy casi terminando Oscar Estamos en tiempo No te preocupes El encuentro Durante estos años Pues se ha configurado Entrando a Alberto Mangel Como os he dicho Francisco Brines Ana Pelegrín Ana María Matute A filósofos como Francisco Jarauta A Agustín García Calvo Ha venido Amancio Prada Crae Paco Ibáñez Luis Pastor El cartel Es de Iván Berranetchea Este año Y El vídeo Vuelve a entrar un momento Y en cuanto acabe Que es muy poco Iré a la palabra Una frase Cogeré luces y colores Para pintar todos mis sueños Hasta mañana Y creceré Y seré un día más grande Y lloraré Porque es mi forma de expresarme Y en lágrimas Y en lágrimas Diré Que os quiero tanto Al abrazarme Que soñaré Con vuestro amor Toda la noche Hasta mañana Terminaré con palabras Terminaré con palabras de otro Y con la imagen Del cartel de este año Y con las jornadas Que empiezan Hasta mañana Octavio Paz dice Que la poesía Es la mitad Perdida del hombre Pues allí Iremos a perdernos Para encontrarnos En esos claros Oscuros Del bosque infinito Que son las palabras Gracias A ti Como Viendo estas fotos Es el bosque de Río Cantos En Ávila Viendo Como Oscar Saez de Santa María No está Pero sí que está El subdirector general Que es Javier Javier Lectureando El 5 El 6 O el 7 Lo podríamos hacer En un bosque como este Estaría Estaría bien Bueno eso quiere decir Que ha sido un éxito Otra vez Bueno Llega el turno Para todos vosotros El año pasado El listón quedó muy alto Porque se generó Un diálogo muy interesante Muy buenas preguntas Por parte de los asistentes Así que espero Que nadie tenga Ahora vergüenza Que nadie levante la mano Que espera que sea el otro Tenéis unos proyectos Magníficos aquí delante Para que les podáis consultar Cualquier cosa que queráis Cualquier duda Cualquier reflexión Que queráis hacer A lo mejor no queréis preguntar Y si hacer alguna reflexión Os invito Porque tenemos hasta las 12 En que haremos una pausa Para el café O sea que tenemos Una buena media hora Lo único que os pido Es que vayáis levantando la mano Porque como esto se emite En streaming Lo recuerdo Es necesario que tengáis un micro Para que desde casa También os puedan escuchar Así que si hay alguien Que quiera consultar algo De alguno de estos proyectos Y si no Seguiré hablando yo con ellos Pero a mí me gustaría Que fuerais vosotros Ahí hay alguien Que quiere preguntar Tenemos un A ver Hay tres micros Nos quedamos dos aquí Uno para cada mesa Y el otro lo vamos moviendo Gracias Buenos días Bueno mi No es una pregunta Es una Bueno si es una pregunta Pero es una sugerencia también Yo mi mujer es de León Y este año Bueno lo mío va para el libro pincho ¿Vale? Vale Lo primero Ya te veía yo Que me entra el hambre Bueno mi mujer es de León Y bueno lleva muy a gala Que allí en León Se ponen unas tapas Bueno yo voy todas las semanas santas Y este año es el año gastronómico Allí en León Que le han nombrado Capital gastronómica ¿Habéis planteado allí en León? Pues justamente en León no Capital gastronómica Pero estamos en ello Estamos en ello Mira a partir de ahora Iremos Si es difícil Yo digo No es fácil hablar con la persona adecuada Indicada Quien te puede De hecho también pasa Lo siguiente Que dicen Nos han dicho en varias ciudades Hombre nos gustaría que esto lo hiciera alguien de aquí No de alguien de fuera Que fuera un editorial de esa ciudad Pero bueno yo conozco a Héctor de León Que es un editor Y de Eolas Mira a lo mejor se podría hacer Un convenio Un maridaje entre Segovia y León Y hacer algo ahí Sería interesante Yo quiero leer y comer chorizo de León Con un libro de pincho Claro Por cierto aprovecho por si acaso Deciros que he traído Una bolsita con libro de pincho Se los dejaré aquí en la mesa No sé si se habrá para todas O todos Pero bueno aquí estarán Por si queréis cogerlos Vale No hay Cerveza ni vino ¿Verdad Juanfra? No has traído el bidón Pero bueno Pero luego hacemos una pausa para el café O sea que Vale Puedes cogerlo luego aquí y ya está Más preguntas Allí detrás también Ah tú también querrás Javier Después Vale Hola ¿Qué tal? Bueno yo como parte implicada en el bubiser Quiero aprovechar que estamos en un entorno de bibliotecarios Para deciros que es muy necesaria la participación de bibliotecarios Como ha dicho antes Susana La formación allí es muy importante Entonces voluntarios bibliotecarios siempre son muy bienvenidos Porque es necesario Porque es necesario Ellos están deseosos de formación Entonces cada vez que vamos por supuesto hacemos cursos de cualquier cosa O sea desde actividades o cómo organizar la biblioteca Cómo tejuelar Cómo clasificar Tienen un programa que es el Avies En todas las bibliotecas Y la colección primera Las solemos llevar desde aquí El grupo de bibliotecarios ya organizado Y la señalización y todo Hacemos recuentos de fondo Nos plantean preguntas como ¿Qué hago cuando ya no me caben los libros en las estanterías? O sea que tienen los mismos problemas en las bibliotecas que nosotros De hecho este año nos han hecho un informe Los propios bibliotecarios de allí Que se han reunido Que se reúnen habitualmente Que eso ya es un logro Y cuando al principio nosotros nos reuníamos con ellos Era muy difícil que ellos participaran Solo hablábamos nosotras Y ahora son ellos los que nos han hecho un informe Sin que esté Inés allí Que Inés ha pasado media vida allí Y siempre los informes los hacían cuando estaba Inés Pero este año nos han mandado un informe Hecho por ellos Se han reunido ellos exclusivamente Que son los que tienen que hacer las cosas Y entonces el que nosotros vayamos Y les formemos Hagamos un curso De lo que sea necesario en ese momento Pues es muy importante Cómo dinamizar esas bibliotecas Cómo colocar los libros Cómo hacer centros de interés Bueno, todo Todo lo que nosotros aquí hacemos cursos Ellos allí también los necesitan Y es muy importante Y os animo a todos Que vayáis como voluntarios Porque aparte de ofrecer Venimos con una carga Impresionante de fuerza Yo cuando he visto el vídeo He ido ya varias veces Trabajo desde hace diez años En el proyecto Y cuando he visto el vídeo Se me saltaban las lágrimas De verdad Porque es No sé Ver una biblioteca Que tú has organizado Que has montado Que no sé Ver cómo está funcionando Cuando vayáis Si vais Veréis que es una experiencia Impresionante A nivel humano Y profesional Como bibliotecario O sea que os animo A ir como voluntarios Muy bien, gracias Javier quería hacer una pregunta Sí, era para Bubiser Y había una campaña De fomento a la lectura Del ministerio Que tiene Calculo que tendrá Como unos diez años En que aparecía Un padre Y su hijo En un comedor Creo que era en la cocina El padre leyendo Y el hijo imitándole Y el mensaje De la campaña Era Si tú lees Ellos leen Porque la lectura Muchas veces Se contagia así Pero luego Nos encontramos Con el caso De que son los niños Los que más leen Y que cuando vienes A la feria Los libros Se compran para el niño Y el adulto Pues no compra A veces para sí En las familias Entonces yo A veces pensaba Y dijo Casi funcionaría Al contrario No es el niño El que invita A leer al adulto Y quería preguntaros Porque vuestro programa Está orientado A niños No sé En qué edades Pero quería preguntaros Si os habéis encontrado En algún caso En que el niño Haga de palanca Para llevar la lectura A la familia Y a su entorno O sea que el niño Por supuesto Que es el destinatario Pero que sirva también Como medio Para ir todavía más lejos Bueno Una puntualización El proyecto No es para niños Es para la población En general Lo que pasa Que como nos pasa A todos En todas partes Es mucho más fácil Contactar con los niños Que con los adolescentes O los adultos Sobre la experiencia Hablar con el micro Para que os escuchen Desde casa Y es lo mismo Yo creo que también Pasan en todas partes Los niños al final Son los que arrastran A los padres Al resto de los amigos A contactar con los libros A contactar con el mundo De las bibliotecas Desde que el niño Lleva el libro Que ha sacado De la biblioteca En préstamo A la jaima Y se leen familia Quien se encarga De llevárselos Es el niño Luego hay una iniciativa Que empezó el año pasado Uno de los bibliotecarios Allí Que eran las bibliotecas Familiares Porque lo había visto Por internet Que lo habían hecho En Dubái O no sé dónde Y a ver Está un poco en pañales Pero yo creo que Es un poco Por la línea Que tú estás planteando Coger a esos niños Lectores Más asiduos A la biblio Y decir Venga Vamos con el bibliobús Vamos a ver a tu familia Entonces Se hacen unos packs Con libros Un poco variados Para esas familias Y los intereses puntuales Que tenga cada una De esas familias Si a la madre le gusta cocinar Venga Le metemos Un pincho Que al abuelo Pues al final Es que es También un tema cultural Quiere leer Algo relacionado Con estudios religiosos Ahí va Todo eso Para enganchar Un poco a la familia Y lograr que sea Más amplio Es difícil Pero como dice Susana Yo creo que aquí También pasa mucho Pero ahí estamos Más preguntas Hola, buenos días Yo quería hacerle una pregunta A la bibliotecaria De Almería A ver Porque parece que Habéis iniciado un proyecto Que está Muy bien acogido Por Por los de Vamos Por las personas De allí De vuestro pueblo Pero que Tiene un poco De necesidad De personal Y de apoyo Por parte del ayuntamiento Entonces quería saber Si a Corto plazo Veis que eso se puede Solucionar un poco Porque a veces Hay muy buenos proyectos Muy buena disposición Pero casi que Del paso del voluntarismo De los profesionales Un poco a la explotación Está todo bastante unido No hay mucha distancia No sé cómo lo veis Tú ves hablando Que ellos ya El proyecto Por ahora va a funcionar Por voluntarismo Está claro Porque hemos cambiado En los turnos Para poder O sea La biblioteca Solo levanta Dos días Lunes y viernes De nueve a una Que es cuando Podemos faltar De la biblioteca No hay personal Y Pero queremos seguirlo Porque nos parece Que el proyecto Puede Tiene futuro Y lo que intentamos Es que con eso El ayuntamiento Se dé cuenta De que falta Muy bibliotecaria En Almería A ver Se supone que a finales de año A principios del año que viene Se habrá Biblioteca Muy biblioteca central Grande Con más personal Entonces Esperemos Que hasta A partir de ahí Podamos contar Con más gente Si no pues Mañana por ejemplo No sabemos Quién va a poder ir Yo estoy aquí O la otra compañía A veces tenemos problemas Pero siempre intentamos Solucionarlo Como podemos Pero Es lo que pasa En toda la biblioteca Más o menos Creo Mucho voluntariado Es que no hay otra cosa Más preguntas No es una pregunta No importa Ya lo dije El año pasado Yo a repetir No sé quién es El responsable O la responsable De este formato Pero mis felicitaciones Y yo creo que De más gente Esto es Un encuentro Mucho más dinámico Más divertido Con experiencias nuevas Experiencias que nos dan ideas Pero que también Esas ideas Hay compañeros Incluso de bibliotecas Que dicen Esto es un poquito show Bueno Los shows Sirven para que los políticos Luego digan Oye esto es interesante Vamos a poner aquí personal El show sirve para acercar Para demostrar Que la biblioteca En el caso de bibliotecas No somos una cosa aburrida Sino que somos modernos Que además Los bibliotecarios Somos muy modernos Que lo sopa todo el mundo Y bueno Que felicidades Y a quien Se lo hayan inventado Y demás Que le feliciten Sus jefes Pues Pues sus jefes Hasta donde yo sé Es un equipo Que trabaja En el observatorio Del libro de la lectura Que lo hacen muy bien Todas son mujeres Fantásticas Que lo hacen Es verdad Lo hacen muy bien Y son ellas las responsables Teresa Amaya Amar En fin Etcétera Etcétera Que hacen un magnífico trabajo Y también los jefes También tienen su Su cuota También por Por dejar Por dejar Que proyectos así También se hagan Y seguro Que también están Encima de ellos Pero es verdad Trabajan muy bien Y lo han hecho muy bien También Más preguntas Yo tengo curiosidad Por saber Si estos proyectos Vuestros En general Desde el inicio Ya notasteis Que calaban Entre el público Es decir Entre por ejemplo Estas familias Si en cuanto vieron Porque claro Ahora ya Algunos de esos proyectos Ya llevan años Pero hubo un inicio Y esos inicios A veces son muy difíciles O no A veces tienen una respuesta Que ninguno espera Por ejemplo En vuestro caso Hablamos de todos Es decir Si fue una recepción inmediata Por parte de las familias O de los usuarios Digan Si La verdad Que el proyecto Bubusher Desde el primer momento Tuvo un exterrollador Con los niños Primero porque Era algo novedoso Hay que tener en cuenta Que antes del 2008 Como he mencionado anteriormente Muchos niños y niñas Ni siquiera Habían entrado nunca En una biblioteca Y mucho menos En un bibliobús Entonces Para ellos Fue una novedad Como un juego Nunca lo vieron Como algo Bueno Pesado Sino un juego Y los voluntarios Primeros que Trabajaron con los niños Lo hicieron De manera caótica Pero con una libertad Absoluta Y los niños El público Yo hablo más de los niños Porque realmente La idea inicial Era que el biblioteco Fuera a la biblioteca A las escuelas Pero Pensando en que En un futuro Si funcionara Podemos trabajar Con los adultos Pero nuestro primer público Era los niños Pensando en el futuro Porque los adultos Bueno Si leen Están leyendo Si no van a leer Pues nunca leerán Pero nuestro objetivo Principal Era los niños Y el éxito Fue tremendo En todas las huilaes En todas las huilaes Y todas las huilaes Que decimos huilaes Pero es como decir Aquí en la provincia Un municipio Querían Que el bibliobús Estuviera En sus colegios Y tuvimos que hacer Un programa Para que cada mes Estuviera En una huilae Y ese bibliobús Sigue aguantando El éxito Es tal así Que diez años después Seguimos Bien Y la idea es Ojalá que Pudiéramos Completar El proyecto Que esté En todos los campamentos Para Sentirnos satisfechos Hay una anécdota Que dijimos Uy Que es Y todo el bibliobús Venían un montón de niños Y descubrimos el porqué Que muchas veces En este tipo de proyectos Tú vas con una idea Pero es una chorrada La que llama la atención Los niños Les encantaba Y todo el día En el bibliobús ¿Qué era? Campamentos de refugiados Todo A una planta Llega un camión Con escaleras Entonces Invito un poco A buscar Esas pequeñas cosas Que mira Fue por las escaleras Pero algunos se quedaron Caló Enseguida Lo vuestro Me imagino ¿No? Si bien el primer año Fue un poco complicado Por el tema logístico Porque hace falta Una preparación logística Para repartir bien Olivera Pinchos Sí que nos dimos cuenta Que al ser Cuando eran Marios Ahora por ejemplo Es uno De uno Pues nada Pero cuando eran varios Eran cuatro Sí que iban recorriendo los bares Buscando el que le faltaba Pues tengo el uno Tengo el dos Me falta el tres Y el cuatro Iba mucho a los bares A preguntarle ¿Tienes el tres? Entonces ponme una caña y tal ¿No? Si no se iban a otro bar Entonces sí que eso ocurrió Pero vamos Yo creo que Juanfran ahí Igual que es el que reparte El que dispone Sí, bueno Es una cosa Primero que es gratis O sea A la gente las cosas gratis Le gustan Yo de hecho Algunas veces Hay gente que no Solo doy Si me lo piden Sí Pero hay gente que ves Que está de fiesta Y que no lo va a hacer caso Y al final te lo vas a encontrar En el suelo Y me duele No por limpiarlo Sino porque se haya desperdiciado Este producto Pero vamos Desde el principio Los jorabó a todos Que solo fuera un año De hecho Lo hemos hablado muchas veces De solamente esos años Que por qué no continuó Y nos hemos alejado La mayoría de que haya seguido Y que ya parece Que va a tener una continuación Solo una anécdota Que en un bar Que me acuerdo Estaba en un bar Tomándome una caña Y fue un chico Y de repente Se acerca a su padre Con un taco así Que cogió de la barra Y dijo Papa, papa, mira Que me lo dan gratis Esto lo vendemos En el rastro Y no forramos Fue lo que dijo Entonces yo me quedé bueno Vale Si se trata de eso Pero bueno Sí Yo creo que funcionó bien Y la cuestión es que siga Que la gente se siga Lo siga pidiendo ya Más que recibirlo Que lo pidan Esa es la cuestión ¿Los taxistas bien? Pero Quiero decir Cuando dices Ahora vais a llevar Un kit de lectura detrás Y si el client Nosotros primero Los educamos Pero la campaña Era solamente Para Buenos Aires Escaló en menos De 15 días Ya se nos habían Acabado los 300 libros Porque fuimos Poco No sé Pensábamos que no Iba a tener Tanta repercusión Y en menos de 6 meses La iniciativa Nos las pidieron Nuestros usuarios De Rosario Y de Córdoba Que por qué No la hacíamos En esas ciudades Inmediatamente Salimos como locos A buscar libros Y a mandar A hacer más Bibliotaxis Para poder replicarlo Era algo Que realmente No nos imaginábamos Que iba a tener Tanta repercusión Por otro lado Que nos sorprendió Mucho Fue que los mismos Taxistas Iban no solamente A pedir libros A las oficinas Cuando ya se les acababa El kit Sino que también Iban a donar libros Que tenían en sus casas Entonces se convirtió Luego la campaña Evolucionó De no solo Regalar libros Sino que comenzamos A comunicar Bueno Dona tu libro Para Bibliotaxi Entonces las oficinas Se volvieron Una recepción De Como una mini biblioteca De Libros argentinos Porque específicamente Nos enfocábamos Como para fomentar La cultura argentina Y bueno Nos sorprendió muchísimo Que escaló tanto No solamente fue Para los usuarios Del taxi Sino que también Se involucraron Los taxistas Que no estaba Dentro del plan Vuestra experiencia También De buen inicio Ya La recepción Ha sido Muy buena La recepción Bueno El inicio Fue Bastante fácil Y bastante amable Porque era cuando Funcionaban Los centros De profesores Recordáis Entonces Estas jornadas Aunque son Están recónditas Metidas ahí En el valle del Tietar Que es complicado Ir y estar como tres días Pero el hecho De pertenecer Bueno A que el centro De profesores Organizase aquello Hacía que funcionase bien Estuvimos 18 años De esa manera Ahora 14 Ya llamándonos Pizpirigaña Porque cuando llegó La guerra de Irak Cambiaron las cosas Y el mundo De la cultura Se posicionó Y algunos De los que Nos posicionamos Supongo Fuimos expulsados O arrojados Al bosque Pero encontramos Un lugar maravilloso Donde seguir Continuando Lo que se había empezado Con lo cual Bueno Empezamos Como de una manera fácil Son jornadas Que están hechas Para maestros Para bibliotecarios Para animadores A la lectura Y además Tienen Tienen créditos Por el ministerio Con lo cual Eso también a veces facilita No solo el deleite De que sepas Que va a ir Emili Teixidor O Emilio Pascual O Rodríguez Almodóvar Que eso hace Que ya tengas claro Que quieres ir ¿Vale? Las dos cosas Influyen bastante En el mercado Cuando Vamos Los que van a comprar ¿Qué pensaron? Al principio Todo el mundo Se te quedaba mirando ¿Qué estáis haciendo aquí? ¿Qué ponéis? ¿Qué hacen aquí los libros? Porque claro Llevar los libros A un sitio Totalmente diferente Pero os digo Hay muchos usuarios Que vienen todos los días Todos los días Y la mesa Cuando llega La mayoría de los días Está limpia Pero Libros que están estropeados Que dices ¿Pero quién se va a llevar esto? Unas novelas del oeste De esas de Una colección entera Desapareció en una semana ¿No? Un manual de informática Bueno, esto creo que Para la basura estaría mejor Pues también se lo llevaron Ahí Lo único que nos da pega Es que la biblioteca Todavía No funciona No Hay poco préstamo Que nos gustaría Pero No sabemos Poco a poco Cuando arrancó La propuesta Ya tuvo una buena recepción Por parte de Toda la gente Que estaba Por ejemplo En el centro hospitalario Lógicamente Sí Aunque al principio No fue fácil Porque Nosotros Empezamos al principio Solo Entonces llevábamos Nuestras actividades Actividades de formación Actividades que están Supertestadas A lo largo de muchos años En la red de bibliotecas municipales Y cuando llegamos allí Vimos que no No era lo mismo Empezamos en el teatro Con muchos niños Y no No funcionaba Entonces bueno Tuvimos que centrar el tiro Y ver Que teníamos que dirigirnos A otro objetivo Y eran niños Que están aislados En un principio Eran oncología Y psiquiatría Ahora nos hemos dado cuenta También De que hay otra unidad Como es neurología Y también cuidados palativos Con quien vamos a Entrar ahora Y Y a partir de ahí Mucho mejor Tuvimos que adaptar Por ejemplo En la oncología Entrar Que es lo que contaba antes Javier Había En la habitación Él ya contaba Esa anécdota En la que La respuesta del niño Que no se encontraba bien Pero que aún así Aunque le pusieran calmantes No quería que nos fuésemos Recuerdo por ejemplo Con Esther El primer día En el que fuimos Con los Enamorador de libros En el que Había un niño También Que estaba Cuando entramos Estaba llorando En la habitación Estaba llorando Estaba con los padres Con la cabeza abajo En la almohada Yo mira a Mira Esther Y digo Madre mía Yo no sé Si íbamos a salir o no De allí Y la verdad Es increíble Lo recondujo Súper bien Ella Al final El niño Estaba Se quedó sonriendo Le preguntamos Qué es lo que quería Él no quería narrativa A él lo que le interesaba Eran los experimentos Y la ciencia Y le llevamos Y le llevamos Ahora Y al final Le llevamos Un libro experimentos Estuvo comentando Esther Oye Si quieres Podemos hablar Con las enfermeras Y pedirles permiso A ver si nos dejan El que podamos traer algo Hacer un experimento contigo Y el niño Y el niño estaba Y el niño estaba Súper excitado Al final Hicimos un volcán De lava Y recuerdo Cuando entramos Que estaba Vernos entrar Vernos con la botella De agua Y empezamos A mover las piernas Como loco Súper excitado Y la verdad Es que esos momentos Son increíbles Tengo una curiosidad Ya sé que es un poco difícil A lo mejor Pero niños Que habían estado En el hospital Y que luego ya han salido ¿Habéis podido mantener Algún contacto posterior En la biblioteca Aquí por ejemplo? Sí, sí, sí Hay niños que vienen Niños que luego han hecho Actividades de formación De usuario Las que hacemos por las tardes Las han hecho también Niños Y bueno Sobre todo niñas Que son las que asisten Porque en psiquiatría Fundamentalmente son Niñas con trastorno De conducta alimenticia A los talleres De literatura A los que vamos con Fernando Que luego Le han contactado después Que incluso A la feira del libro Han venido Para que les firmen Y sí Así que hay un Hay un feedback Luego después ¿Tenéis alguna Pregunta más? Comentario? Pensad que os queda poco tiempo Si no Yo sigo Que yo tengo muchas curiosidades Pero allí Allí detrás Si tenemos un micro Para Sí Vale Gracias Hola Yo quería preguntaros A los de La biblioteca de aquí Con los hospitales Se me ha escapado un poco El papel de la librería Hablabais también Que colaborabais Con la librería Y con los escritores Y si me pudieras ampliar Un poco El papel de la librería En el proyecto Vale Lo que decía Comenzamos con Lo hablamos con Con Esther Que es con quien Tenemos una relación Muy estrecha Porque es la Librera infantil Juvenil del distrito Y cuando le propusimos La posibilidad de hacer algo A ella Le surgió Esta historia La del enamorador De libros Y entonces Bueno La actividad consiste En que vamos Cada 15 días Dos días Vamos por las habitaciones Y hablamos con los niños Y con los padres Vemos Les preguntamos Que es lo que les gusta Si les gusta leer Que les apetecería Que les llevásemos Y entonces Bueno Lo que hacemos Al día siguiente Es ir Y llevarles Un libro Llevarles un libro A veces dos Para que tengan La posibilidad De elegir Y un libro Que les sorprenda Bueno Pues vemos Si a los niños Si no les gusta leer O qué es lo que no te ha gustado Para no repetir Intentamos Pues esto más o menos Acertar Y sorprender Aquí Bueno Algo súper importante Es que los libros De momento Los están poniendo ellos Es decir Los libros Los están Es una Empezó Quirico y la Bruja Luego han entrado Jarcha La Mar de Letras Y Libre Espacio Se van turnando A lo largo del año Y de momento Es decir Es una actividad Completamente voluntaria Y generosa Por su parte Más preguntas Alguna curiosidad Reflexión Que tengáis Allí Sí, sí Puedes repetir No importa Ya veo que eres Un chico curioso Bueno Tengo dos Además Si no es molestia Bueno Quería preguntarle A las compañeras de Almería Los servicios que prestas En el bibliomercado Son más o menos a escala Lo que puedes prestar En la biblioteca Préstamos Devoluciones Consultas de catálogo Bueno Consultas de catálogo Sí, tenemos un ordenador Ahora mismo Un portátil Que ya sabemos Que funciona El wifi Que hace un mes y pico Que lo tenemos Pero sí Se pueden hacer En principio lo mismo Incluso Si algún usuario Necesita un libro Que no está en el mercado Y lo tenemos en cualquier biblioteca Se le Me lo pide un lunes Y el viernes se le lleva O el lunes siguiente Préstamos de evoluciones Y básicamente Circulación Lo básico Y lo más usado También Vale Pues la otra cuestión Es para mis amigos Del libro pincho de nuevo Bueno Yo soy Vengo de Guadalajara Y dentro de De hueve poco Bueno El día 15 16 17 Se celebra el maratón de cuentos Que llevamos haciendo Los 27 años allí Al cual Os invito Como al carreño Que soy Y bueno También sería algo Interesante A lo mejor Durante solo ese fin de semana Que es alguna iniciativa Quizá un poco más Sencilla Proponerlo al seminario De literatura infantil y juvenil Que también tiene Muchos vías de comunicación Con el ayuntamiento Y sería muy interesante También tomarme yo Allí En la alcarria Una tapa Y libro pincho Esto Esto ya empieza a ser Un business ya Esto ya es un business aquí No Está muy bien Está muy bien Yo encantado Que sí Que sí ¿Cuándo es eso? 15 Y 16 Y 17 El programa está ya muy cerrado Yo de hecho Formo parte de seminario Y para el año que viene Seguro que lo tiene Muy buena acogida Pues se puede intentar Al menos hablar Y sí Si quieres Ahora la salida con el café Seguimos hablando Y tal Tema comisiones Gracias por la propuesta Yo creo que hay No existe nada parecido No existe nada parecido A ver Hay Hay sobre todo Ricardo, Gonzalo Raúl Que lo veía antes Que es gente que viaja mucho Sí que nos comenta No va Pues en Colombia El otro día vimos En un mercado No sé qué Así, así, así Formato bubi No sé Igual Ana Julia Que intervino antes Ella estuvo en Guinea Que fue la otra colonia No sé si hay algo Parecido a ¿No? Guinea Si hay algo parecido A lo que se está haciendo aquí Antes salía Hablaste tú también Que de Chile Iba a estar Gonzalo No me acuerdo Ahora la llamaría Pero ellos tienen Un proyecto de bibliolanchas En las islas de Chiloé Que es también Bien interesante Y es un poco También como UBI Que tiene Biblioteca central Hay algún proyecto En Senegal Que además Gente de bibliotecas De la comunidad También ha participado Marina Estuvo participando Y ahí sí Hay De crear bibliotecas En zonas Como por ejemplo Allí era en la Casa Más Que es una zona No es un campo de refugiados Pero es una zona Complicada Socialmente Y entonces Ahí están montando bibliotecas Que puede ser algo parecido Porque llevan libros Y montan bibliotecas No solo llevan libros Y forman al personal Y tal Lo de Guinea Era una cosa del ministerio También Grecia Ahora Pues está fomentando Sobre todo en campamentos A ver Tenemos un problema también Estamos en un campamento De refugiados Entonces hubo un momento Que dices Bueno Hacemos una biblioteca En un sitio Que se supone Que queremos que desaparezca O No, no Está ese dilema Pero al final Dijimos Pues sí O sea Igual que ahora Entró la luz Hace unos años Pues sí Ojalá Y hay que irse de aquí Que se lo coma la arena En la biblioteca Pero mientras es y no Entonces es como Un caso muy específico ¿No? Porque estamos a la espera De que ese tema De que ese tema se mueva Y que puedan salir Porque claro Llevamos 42 años Entonces Bueno Querías comentar Ojalá No sigamos haciendo bibliotecas En los campamentos Porque se tengan que ir a su sitio ¿No? Yo de hecho Era una Dentro de la asociación Una de las que no quería Hacer biblioteca fija Siempre me opuse A hacer la biblioteca fija Que luego monté O montamos en el equipo ¿No? Pero yo no quería Porque me parecía Que tenía que ser algo móvil Porque hay que tener La idea de irse Pero es verdad Que allí cada vez Están más asentados Y la vida Mientras estén Pues hay que hacérsela Lo más fácil posible ¿No? Yo quería puntualizar La cooperación De la que usted hablaba Por ejemplo Hemos tenido Muchas cooperaciones Y ayudas de Argelia Voluntarios Que venían Al Sahara Al Sahara Maratón O al FIS Sahara Que es un festival de cine Muy interesante Y veían el proyecto Y muchas asociaciones Argelinas Ayudan al Bubshir Incluso voluntarios Que han traído Libros en árabe Que eran Una de nuestras debilidades No podíamos conseguirlo Y era muy demandado Y también Desde Suecia Con un proyecto Que llevaba Una Suaca Escritora También Mónica Zack ¿No? También Desde Suecia Nos trajeron Muchos libros en árabe Y también En el Sahara Alrededor del proyecto Bubushir Hemos tenido O hemos intentado Colaborar Con la escuela De cine saharaui Entonces Ahora Una vez a la semana Dentro de la biblioteca Bubushir Sobre todo La de Un campamento Los jueves Por la tarde A los niños Se les proyecta Una película Queremos que no solo Sean lectores Sino que Que tengan un poco Una cultura integral La que va al cine También hay Un festival Artifarite Que se celebra ahí Y artistas saharauis Con españoles Y de otras nacionalidades Son los que se han Encargado De pintar Las bibliotecas Del Bubushir Entonces queremos Que no solo Sea el fomento De la lectura Sino también Que todas las actividades Culturales Estén en torno Al proyecto Bubushir Y Colaboraciones Todos los presentes Porque hospitales También hay Taxis También hay Mercados Y bares Bueno Los apañamos Los podemos hacer También estamos en ello Bueno Casi las doce Yo me llevo Me llevo varias cosas Me llevo que El ¿Busher? ¿Cómo es? Bubushir Que es un pájaro De la buena suerte Que no lo sabía También que el Voluntariado Como habéis visto Es esencial Pero que hay que ir En este caso Hay que ir con proyectos claros Es decir Que es lo mejor No solo decir Yo me apunto Y a ver qué pasa No Trabajemos Y vayamos con ideas claras He descubierto algo O he confirmado algo Que ya Que ya imaginaba Que la lectura Da vida Y que nos beneficia a todos Y eso realmente es importante A los que la dan Y a los que la reciben Que la lectura se come También lo hemos descubierto Ya sea con Libro pinchos En los bares Y hasta Te lo puedes comer En una clínica veterinaria Lo cual ya me parece alucinante Que puedes ir al mercado De Almería Y salir con libros En el carro de la compra Que yo cuando vuelva A Buenos Aires Estoy seguro Que cogeré un taxi Donde sepa seguro Que hay libros Eso ya lo tengo Lo tengo clarísimo Y que si pudiera Yo no sé vosotros Pero yo ahora me perdería Con un buen libro En el bosque de Río Cantos Y yo creo que allí Podríamos hacer una sesión Como esta estupenda A ver si Como decía Javier En el lectureando 5, 6, 7, 8 A lo mejor Podemos irnos todos 20 minutos para un café Ni un minuto más A las 12 y 20 Les espero a todos aquí Venga